Esta mañana me he levantado Oh viaje, chao, viaje, chao, viaje, chao, chao, chao Esta mañana me he levantado Y aquí sigo confinado Tenía planes todos los días Oh viaje, chao, viaje, chao, viaje, chao, chao, chao Tenía planes todos los días Pero no puedo viajar Y para colmo hay nueva serie Oh viaje, chao, viaje, chao, viaje, chao, 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 chao Y para colmo hay nueva serie Que nos viene a vacilar Que nos viene a vacilar Tokio, río Tenía planes todos los días Oh viaje, chao, viaje, chao, viaje, chao, 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 chao Berlín, Vanilla, Bogotá, Osno Vaya nombre se ha pillado Tokio, río Tenía planes todos los días Aunque en la serie Como nosotros Oh viaje, chao, viaje, chao, viaje, chao, 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 chao Aunque en la serie Como nosotros También están encerrados Aunque en la serie Como nosotros También están encerrados Moscú, Palermo Y su a Helsinki Oh viaje, chao, viaje, chao, viaje, chao, 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 chao Vaya nombre se han pillado Busco un Palermo Lisboa Helsinki Oh viaje, chao, viaje, chao, viaje, chao, 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 chao Estos colmo Y hasta hagan día Vaya nombre se han pillado Y este es el drama Del Travelroger Oh viaje, chao, viaje, chao, viaje, chao, 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 chao Y este es el drama Del Travelroger Que ahora no puede viajar Y este es el drama Del Travelroger Que ahora no puede viajar Y este es el drama Del Travelroger Que ahora no puede viajar Del Travelroger Que ahora no puede viajar Que ahora no puede viajar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.